Muy bien. Sean todos bienvenidos a la sesión extraordinaria de la Academia Nacional de Medicina. El jueves 4 de febrero ya tuvimos el informe del presidente, el informe del secretario y vamos a dar inicio a la presentación del trabajo de ascenso de la doctora Claudia Blandinier de Suárez como individuo de número. Intitulado patología cardiovascular, logros con especial referencia a las vasculopatías y enfermedades del miocardio. Una experiencia venezolana 1960-2010. La doctora Claudia Blandinier de Suárez aspirante a ocupar el sillón número vigésimo primero de la Academia Nacional de Medicina y seguidamente tendremos el juicio crítico a cargo del doctor Enrique López Loyo, individuo de número sillón trigésimo primero, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Doctor López Loyo. Tiene la palabra doctora Claudia Blandinier de Suárez para iniciar la presentación de su trabajo de incorporación. Muy buenos días. Buenos, buenos días a todos los presentes. Gracias, señor presidente, por darme el derecho a palabra. También al secretario. Honorables doctor Enrique Santiago López, presidente, presidente, doctor Uníades, Urbina Medina, secretario, doctora Isis Nézer Landaeta, de Landaeta, vicepresidenta, honorables individuos en número, miembros correspondientes, miembros de cortesía, invitados y oyentes invisibles. Hoy presento mi trabajo de incorporación a la Academia Nacional de Medicina de Venezuela como individuo de número sillón 21, con el trabajo intitulado Patología Cardiovascular. Logros con especial referencia a las vasculopatías y enfermedades de miocardio, una experiencia venezolana. Dedico este trabajo a Dios, a la Virgen Santísima, a mi familia, a mis maestros, doctor José Antonio del Serral, doctor Juan José Pulvo García, doctor Luis López Grillo, doctor Luis Manuel Carbonell Pan. Agradezco a los doctores Enrique Santiago López, José Antonio del Icarbonell, Felipe Martín Piñate, Ladimir Espinosa León, a todos los académicos que me dieron su apoyo y amistad, especialmente a las doctoras académicas. No puedo dejar de mencionar a la insustituible señora Laura González, mi entrañable amiga. En Venezuela, la tasa nacional de mortalidad cardiovascular es de 161 por 100.000 habitantes, la cual supera la tasa de promedio de mortalidad cardiovascular en las Américas. Las vasculopatías arteriales y las enfermedades del miocardio representan una creciente carga sanitaria, social y económica. El patólogo cardiovascular ejerce el control de calidad del ejercicio médico y quirúrgico hospitalario y sus investigaciones proveen los datos morfológicos útiles para establecer medidas terapéuticas o preventivas. Las biopsias de material cardiovascular son influyentes para la toma de decisiones terapéuticas y eventualmente para su seguimiento. Con estas premisas es fácil deducir la importancia que tuvo el establecimiento de la patología cardiovascular institucional en el Instituto Anátomo Patológico, doctor José Antonio Delli, en la Ciudad Universitaria, Universidad Central de Venezuela. La sección de patología cardiovascular se estableció por los acuerdos entre el director, en aquel entonces doctor José Antonio Delli Serray, el doctor Luis Manuel Carbonell, que era el subdirector, y los directivos de la División de Enfermedades Cardiovasculares de aquel entonces Ministerio de Sanidad de la Ciudad de la Ciudad Universitaria Chagallarain. Doctor Bernardo Gómez, Carlos Gil Gémez y especialmente por el doctor Juan José Cuivo García. La División de Enfermedades Cardiovascular financió el remodelamiento de dos pequeñas salas de autopsia en planta baja para instalar allí la sección de patología cardiovascular. Financió durante 14 años todo el material necesario para su funcionamiento y costeó el cargo, el primer cargo del patólogo para estas funciones, el doctor José Ángel Suárez Rengifo. En 1966, la División de Enfermedades Cardiovascular en EBQ para que realizara el curso de posgrado de cardiología en el hospital. Y una vez que terminase este, asumiera mis funciones en la sección de patología cardiovascular. Dispusimos de tres adjuntos realmente eficientes y buenas personas. La primera, la doctora Gisela de Duin, entró cuando mi esposo en 1978 se retiró de la sección para ejercer otra especialidad patológica. El doctor José David Mota, docente, estuvo acompañándonos durante nueve años y la última, la doctora Leticia Amana, también docente, durante siete años. Ambos se encuentran en los Estados Unidos. No podemos dejar de nombrar los residentes, insustituibles, colaboradores, en todo momento. De tal manera que fue una labor mancomunada. Aquí ustedes pueden observar algunas fotografías del área de estudio macroscópica. En el fondo hay una puerta abierta que comunica con el laboratorio de técnica histológica. El área de estudio microscópico tenía un microscopio para tres observadores. Allí tienen ustedes una visión del laboratorio de técnica histológica y archivo de láminas y documentos, que es muy importante. Durante más de cuarenta años, la sección de patología cardiovascular mantuvo estrechas relaciones asistenciales, docentes y de investigación con el servicio de cardiología del hospital universitario, el de cirugía cardiovascular, pero muy especialmente con la unidad de miocardiopatía que coordinaba el doctor Juan José Cuivo. Pero también realizamos trabajo de investigación con los investigadores del Instituto de Medicina Tropical, del anatómico, del Instituto de Medicina Experimental e inclusive con los investigadores de la Escuela Vargas. En aquel entonces, el floreciente, el Instituto de Medicina Tropical, que funcionaba a toda mecha o a toda vela, tenía a partir de 1980 a nuestra disposición secciones de inmunohistoquímica, microscopía electrónica, citología, neuropatología, neuropatología. Y este es un aspecto del laboratorio general de esta floreciente institución. Los objetivos de este trabajo son muy sencillos, describir las funciones y los trabajos más relevantes que hemos realizado durante ese periodo entre 1960 y el 2011. Los objetivos específicos, describir las actividades docentes y asistenciales en autopsia y biopsia. Y en segundo lugar, describir y desarrollar y discutir los trabajos más importantes que hemos realizado en dos líneas de investigación. Patología adquirida de las arterias o baculopatía y de las enfermedades del miocardiopatía. En realidad, el tipo de investigación es bibliográfico, de carácter histórico médico, porque describe la instalación y el desarrollo de la primera entidad especializada en patología cardiovascular moderna en Venezuela. Disponíamos de los archivos, nuestras publicaciones, 150 artículos, 19 capítulos de libros, 3 libros, 30 tesis de grado, entre otros. La docencia de patología cardiovascular se impartió a los residentes de posgrado de anatomía patológica de las escuelas Luis Razzetti y a los de la escuela José María Vargas. También a los residentes de posgrado de cardiología y de cirugía cardiovascular de la catedral. Las escuelas se realizaron en las clínicas y sesiones periódicas de demostración macroscópica, donde no solo asistían los residentes, sino también los profesores de las cámaras. Los causantes de patologías del Instituto y del Hospital Barrio también realizaron pasantías por nuestra sección entre seis y cuatro semanas, según las guías del programa de anatomía patológica cardiovascular. Fui tutor de 30 tesis de grado de especialización en anatomía patológica. En el año 2003, implementé un curso de ampliación en patología cardiovascular con la idea de dejar gente que me supiera. Se graduaron la doctora Leticia Amana y María Fernanda Ruiz, ambas no están en Venezuela. A partir del 2004, gracias a una donación de muebles de la asesoría jurídica, los estudiantes de posgrado pudieron disponer de pequeños escritorios para poner su microscopio, un estante para poner los libros, una pequeña computadora. Este es un aspecto de nuestra gran sala de autopsia, con un residente de lujo que ustedes reconocen hace ya más de 23 años. Nuestro residente, como lo llama mi esposo actualmente, el mejor. En 1998, publiqué un libro de patología cardiovascular sobre las 10 enfermedades más frecuentes en nuestro país para facilitar el estudio de los residentes. Los histotecnólogos de la sección, que eran financiados por la división, fueron realmente grandes colaboradores. Pero en 1978, se realizó una edición. Se graduaron 10 técnicos del instituto y otros de la universidad con la venia del decano. Y por primera vez, en el manual de descripción de cargos del OCB, apareció el nombre de técnico, la denominación de técnico histólogo. Más tarde, con uno de ellos, publica un trabajo de compendio de coloración histológica. Lo que no debemos nunca olvidar es que el doctor José Gregorio Hernández fue fundador del primer laboratorio de técnico histológico en Venezuela en 1891. Fue el primero que trajo cinco microtomos, aparatos sin ocuadro. No se puede hacer técnica histológica. Y en cuanto a los microscopios, trajo cuatro microscopios science. Y no trajo ningún primero. El primer microscopio llegó en Venezuela en 1754. De hecho, el doctor Calixto González y Guillermo Morales, sus profesores, tenían microscopios y José Margarra Vargas también. La aterosclerosis es una vasculopatía que aún lideriza las causas de morbilidad y mortalidad mundial. Pero su expresión clínica es la punta de un árbol. La aterosclerosis subclínica o fase asintomática clínica es la que atrae todas las investigaciones actuales. Es revelada por los métodos de exploración cada vez más sofisticados. También por los marcadores clínicos, por supuesto. Pero es la anatomía patológica y la investigación experimental que describió las características de la aterosclerosis. Son universales, monomóficas, selectivas, segmentarias, variables, estenosandes y obstructivas. La anatomía patológica y la investigación es la que penetra en la placa. Y es el testigo de la mágica transformación de células de un tipo a otro por medio de la diferenciación. Por ejemplo, que las células endoteliales se transforman en células musculares lisas. Que las células espumosas derivan de las células electricas, de los macrófagos y de las células musculares. La anatomía patológica a través de la inmunohistroquímica, la estructura, se da cuenta de todos los movimientos moleculares y celulares y lo relacionan con factores de rellego ambiental, la polución microbiota, la genética. Pero sobre todo, es la que ha descrito la mala del cuento. La perversa célula espumosa que con sus numerosos productos ataca células y tejidos. No solo en el proceso arterioesclerótico, sino en otras patologías vasculares. Todos sabemos y conocemos la cantidad de nombres que se le ha dado a través de los siglos a la aterioesclerosis. Pero en 1958, la Organización Mundial de la Salud puso orden. Bajo el término de arterioesclerosis, describió tres patologías diferentes en la clínica, pero también en la anatomía patológica. La aterioesclerosis de grandes arterias elásticas y musculares. La esclerosis calcificada en músculo, descrita por ese patólogo en 1904. Con una calcificación de la capa media de las arterias musculares. Y por último, la aterioesclerosis, engrosamientos de asteriola, yalina o hiperplástica asociada a la hipertensión asterial, benigna o maligna. La placa aterioesclerótica quedó como unidad patológica, pero con varios nombres, varias denominaciones y sin clasificar. Voy a adelantarme al tiempo. La última clasificación de aterioesclerosis que yo conozco, del 2009, dejó igual la aterioesclerosis, que le diminó la esclerosis calcificada de Monqueville. Y la sustituyó por un grupo denominado calcificaciones primarias, calcificaciones de la elástica interna, por ejemplo, que se ve en la infección HIV, en la vejez acompañada de enfermedades crónicas, la calcifilaxis, disfunciones renales, hiperperotidismo, etc. Introdujo un grupo de micelaños que comprende las lesiones arteriales de la amidoiosis y de la oxalosis. Y por último, la aterioesclerosis quedó consignada como una enfermedad arterial inflamatoria proliferativa trombótica que comienza con el daño endotelial causado por los factores guerrericos. Dos años después, cuatro anatomopatóricos de la Universidad de Turén, en New Orleans, idearon un proyecto grandísimo que creo que no se ha vuelto a hacer, aparte del PIDEI, denominado Proyecto Internacional de Aterioce, en 1960. Lograron reunir 22,509 juegos de aortas y las tres coronarias, pocas. Para ello, se comunicaron con sus colegas, los patólogos, de 11 países de América y cuatro de otros continentes. En Caracas se comunicaron con el doctor Luis Manuel Carbonell. Una vez que recibían las piezas abiertas gratuitamente, las colombiaban con sudar 4 para temirlos lípidos. Y después de cuatro o cinco años, lograron la clasificación de estrías lipídicas, que eran las lesiones más leves. Las lesiones elevadas, denominadas placas fibrosas, porque contenían un alto grado de tejido cognitivo y fibra muscular, complicadas, complicadas y no complicadas. Las complicadas tenían trombosis, moraria, clasificación y observación. Encontraron lesiones sudanófilas en mayores de cinco años de edad. Nosotros, en un trabajo que nos puede traer por falta de tiempo, hemos encontrado en un lactante de dos meses, ya células espumosas en la íntima. También, ellos consignaron que las placas fibrosas comenzaban su desarrollo muy lentamente entre 15 y 20 años de edad. Establecieron la relación entre la colesterolemia y la extensión de las lesiones. Encuentro al doctor Camonel, logró reunir 1,323 jaotas y comunarias, ayudado con el doctor Becker y el doctor Suárez. Traje una sola lámina de su trabajo, donde ustedes pueden observar en las barras amarillas que persisten las estrellas lipídicas, aun cuando a partir de los 10 y 19 años aparecen las placas, ellas persisten de tal manera que se supuso que las condiciones de la permanencia de las estrellas lipídicas es diferente a las de las placas fibrosas. En el año 60, nos tuvieron muy ocupadas, la gente no era el mío cárduo, porque nosotros seguíamos el ritmo de los cárdiólogos. Publicamos el primer caso de fibrosis endocárdica, el primer caso de neurisma del seno de la salva, pero sobre todo las investigaciones de la sección se hicieron sobre la miocardiopatía charácica y sobre la fibroelastosis endocárdica y su tratamiento con carnitina que llevaban el doctor Guillermo Anselmi e Iván Machado. Pero en esa época se hizo el primer estudio anatomopatológico descriptivo de 267 malformaciones cardíacas en 7.772 autopsias consecutivas. Ese trabajo fue el primero que describió la metodología para preparar las piezas con cardiopatía congénita y su disección, así como la descripción sistemática y ordenada de los hallazgos. Pero tuvimos problemas en este sentido. Un solo ejemplo les voy a poner. Teníamos, por ejemplo, un corazón en situlón, situs solitus, la aurícula anatómicamente, la derecha, pero si el asa vulvoventricular se torcía al revés, desde el punto de vista embriológico, ella no se comunicaba con su ventrículo homólogo, sino con el ventrículo izquierdo y se hablaba inversión ventricular. Pero si además de eso, el sed de un tronco conal nacía recto, no rotaba, la otra se comunicaba con el ventrículo que no le correspondía, el ventrículo derecho. Estábamos en presencia de una transposición de grandes asterias, pero corregidas. Pero si además de eso, la rotación de la punta del corazón se hacía al revés, estábamos en presencia de una destroversión. Esto se complicaba cuando se trataba de un situs solitus inversus o de una heterotaxis. De tal manera que los patólogos del curso cuarto, quinto y sexto de posgrado me solicitaron que les diera extraoficialmente un curso que dimos de noche cuando yo ya había salido de mi posgrado de carril. Y luego juntos todos hicimos un libro para facilitar a las futuras generaciones la comprensión y la nomenclatura porque ellos tenían muchos problemas para comunicarse con los cardiólogos desde este punto de vista semántico. Ese libro nunca se publicó, pero tuvo una difusión mayor que si se hubiese publicado hasta llegó a los Estados Unidos. venían siempre pidiendo copias de este libro. En 1980 decidimos por fin ocuparnos de la heterotoxia. Ya teníamos consignados más de 7.000 autopsias y completamos con 3.000. De tal manera que hicimos un estudio de 10.000 de 10.000 autopsias. de la cual 8.016 era mayor de 20 años y el 20% era menor de 19 años donde solo encontramos de tipo marco o pódico ninguna lesión elevada solo lesiones iniciales. de estos casos de estos casos mayores de 20 años había 10.000 casos sin ateroxia. la mayoría eran mujeres 65% y menor de 49 años pero yo dudo de que los autopsiantes no no la dudo esa consignación. Yo creo que sí había ateroxia. pero como no se tenía con su dano no la dieron o no le dieron importancia porque no estaban complicadas. de este grupo con aterosclerosis el 87% de los casos eran mayores de 60 años. Se encontró aterosclerosis asilada en el 28% pero el 72% tenía aterosclerosis ansiáutica y coronaria y en un 62% tenían también cardiopatía isquémica. Cuando estudiamos los factores de riesgo encontramos que el grupo mayor de cardiopatía isquémica tenía era en hipertensión tenía en hipertensión. Fue más frecuente la cardiopatía isquémica con infarto en evolución o con cicatriz que la llamada cardiopatía isquémica sin infarto en miocardio que en mis tiempos Carlos de Liepes llamaba la cardioesclerosis porque la isquemia se hace muy lentamente y se va sustituyendo por una fibrosis reativa. En cuanto a los factores de riesgo de hipertensión ocupó en primer lugar. el mismo año se hicieron 50 coronarrografías post-bócten de corazones con cardiopatía isquémica diagnosticada clínicamente. La edad promedio era de 50 años. El 96% de los casos tenían aterrochirosa. Pero la lesión estenótica más obstructiva en un sesenta y no es cierto. lamentablemente fue mayor la frecuencia de los casos con lesiones de los tres vasos. El 78% presentaron infarto de neocardio. este es una fotografía con coronarrografía emblemática. En este caso yo no he vuelto a ver muchos casos parecidos. La coronaria derecha no se pudo inyectar porque estaba sumamente tapada y el inmenso infarto diafragmático se trombuso totalmente. De tal manera que llegamos a la siguiente conclusión que los diagnósticos macroscópicos que se hacen en autopsia no son concordantes con los hallazgos de coronarrografía por muerte y una omisión del 34% de las obstrucciones oculares. Claro esto ahora no es tan importante porque se hace la coronarrografía la angiografía durante la vida del paciente. De tal manera que de nuestro estudio pudimos comprobar que habían lechos arteriales cronos otros no propensos como todos ustedes saben y encontramos por ejemplo en los casos infantiles que las lesiones sudanófilas ocupaban solo la otatoral condominal pero dorsal en un 66% de los casos pero en los casos más avanzados más graves en la ota abdominal sí había lesiones tanto en la ota ventral como en la dorsal y en personas mayores y las lesiones siempre fueron más graves en la porción infrarrenal datos que todos ustedes conocen muy bien pero esto nos obligó a la junta y a mí a hacer una extensa revisión acerca de las causas de esa selectividad es evidente que el lecho arterial era la base de la selectividad en primer lugar la composición de la sangre la lipoproteína de baja densidad pero los factores hemodinámicas presión tensión goces encendiamiento turbulencia todos causan una difusión endotelial que se puede probar las caderinas que se ven con inmuno toquímico pero lo importante también es la media la capa media durante la vejez hay disminución de fibra elástica y apoptosis de fibra muscular y hay cambios en la cantidad de mucopolis acánida de tal manera que el estructuro del dolor es muy importante para explicar por qué la edad es un factor de rellejo univariable la presencia de por ejemplo de los receptores de estrógeno 1 2 y el K LF 2 es muy importante y ha sido utilizado para la terapéutica en estos casos y para generar ateroprotección en 1994 uno de los patólogos más preciosos que ha existido según la opinión de varios patólogos de la especialidad fue estable él clasificó las lesiones ateroexteróticas pero esta vez desde el punto de vista histológico y la comparó con las lesiones macroscópicas a partir de ese momento todos nuestros trabajos inclusive de nuestros alumnos y nosotros en la sección utilizamos esta denominación para clasificar las lesiones ateroexteras el primer trabajo y el único que hicimos en carotilla utilizó esta nomenclatura fue objeto de la tesis de la doctora Rosas se estudiaron una serie pequeña de 22 casos la mayoría eran mujeres con edad promedio de 41 años el 50% eran hipertensas pero tratadas y que fallecieron por otras causas tumores y otras causas independientes se encontró que el 95% de las carotillas primitivas derechas con sus dos carotillas la interna y la interna y el 91% de las carotillas izquierdas tenían lesiones ateroexteróticas se demostró que había una correspondencia inexacta entre el aspecto macroscópico y el histopatomón yo creo que eso es muy importante como ustedes pueden ver en estas dos tablas las barras verdes son de observación macroscópica y las rojas histológicas y ustedes vean barras diagnosticadas desde el punto de vista histológico que no tienen observación macroscópica la mayoría de las lesiones observadas en ambas caróticas eran tempranas o iniciales excepto en la coronaria en la carotilla derecha primitiva donde si se vieron algunas placas tipo 6 de tal manera que importante en este trabajo fue el único que se hizo en el instituto se consideró dispensable la evaluación histológica de la enfermera para cualquier trabajo en la investigación el año siguiente en el 95 STADI clasifica la en placas excéntricas y concéntricas estable con instable un trabajo que hizo una brillante exalumna y la que es doctora Verónica Muga hizo un excelente trabajo sobre aterosclerosis y encontró que las placas excéntricas eran mucho más frecuentes que las concéntricas pero la palabra inestable nos llevó a estudiar muy bien qué es lo que entendían los investigadores y los cardiólogos como placas vulnerables o placas de alto riesgo era una placa aterosclerótica que tenía una tipología digo yo como tienen la tipología de las lices que todas se parecen tenía un núcleo lipídico grandísimo con una capita fibrosa muy delgada que se rompía por los ojos y una derrota ponía el contenido alto rato sanguíneo se trombosaba y se convertía en una placa culpable culpable de qué lógicamente de muerte súbita de argenia inestable de infarto etcétera etcétera de que había patís que estudiamos los factores extrínsecos e intrínsecos que eran los promotores de la inestabilidad y de securitización de la placa vulnerable pero los internacionalmente consideraron que esa tipología no paraba con lo que ellos encontraban ellos encontraban placas rotas y placas sin rupturas que estaban trombosadas con diversas alteraciones macroscópicas inclusive eitológicas de tal manera que en el 2004 se hizo un simposio internacional de placas vulnerables en atlanta y consideraron que los patólogos tenían razón y describieron siete tipos de placas ateroestleróticas vulnerables ya no me voy a hacer más a trabajo de ateroestlerosis y autopsia por falta de tiempo obviamente pero llegamos a la siguiente conclusión que existe en Venezuela un subregistro de ateroestlerosis hasta del 14% de la mortalidad no diagnosticada que la autopsia es la fuente de información más fidelina aún contando con las fallas o omisiones de los autopsianos es indispensable el estudio esto patológico es inmunohistotinico el reservorio subclínico silente de la enfermedad llamada hace más de 60 años de esta manera por morir en la década del 60 cobra cada día un mayor interés en investigación se ha demostrado que sujetos por ejemplo con enfermedad ateroestlerótica teriférica tienen afectación vascular asintomática de en otro territorio vascular diagnosticado por ecocardiografía carótida cardíaca o de alta abdominal y llegó para nosotros la era de la era de la cirugía cardiovascular en 1968 cuando el doctor Rubén Jaín lamentablemente fallecido recientemente colocó la primera prótesis de esta rebre en posición literal una estadística que hicimos en 29 años de 3.483 biopsias pudimos comprobar que ocupaban en primer lugar las válvulas que se eran caídas para recuperar el plazo pero las biopsias válvulas ocupaban el segundo lugar pero cuando yo revisé los informes anuales a partir del 2005 las vasculopatías ocupaban ligeramente que ocupaban en primer lugar un trabajo obligado era estudiar los aneurismas aóticas o peados por nuestros brillantes seojanos estudiamos siempre biopsias de aneurismas aóticos de los cuales 63 eran de origen aterocleóticas pero estaban asociados también a esta extinción arterial la edad de los pacientes eran de 60 años y había un franco predominio de sexo masculino en 30 años de biopsias recibimos la pared completa y pudimos observar y describir lesiones aterocleóticas muy avanzadas de tipo 4 5 y 6 de esta las otras 24 diopsias de naturaleza fombóticas estaban contenidos en los aneurismas operados pero lo más interesante fueron los aneurismas de sexo 37% como ustedes pueden observar la edad de los pacientes que eran más jóvenes seguía predominando en sexo masculino esos casos fueron en primer tiempo operados por el doctor Miguel Ángel Ostegue y Astor Silva seguramente lo está oyendo pero actualmente el doctor Silva lleva más de 200 aneurismas disecantes operados y el paciente se trabaja en la cadena fíjense que la localización era predominante en la otra semente y la cóptica o cóptica nada más o a otra semente pero la primera causa era la hipertensión arterial porque la aterosclerosis como ustedes pueden ver en estas biopsias en la superficie de estas biopsias la aterosclerosis era leve en la biopsia superior ustedes pueden observar la disección el segundo grupo sí estaba asociado la causa en una aterosclerosis severa igual que el primer grupo y las displasias hereditarias del tejido conectivo entre los cuales habían cuatro síndromes y más fueron apenas del 16 nos llamó la atención un caso de una muchacha que era portadora de un lupus eretomatoso diseminado y que estuvo bajo tratamiento de esteroides muy prolongado nos llamó la atención aquí en estas figuras ustedes pueden ver cómo un ton disecra completamente la capa media de la ahora se viene histológicamente se ve la sangre en que entrando en la capa media cuál fue el hallazgo histológico común la necrosis quítica de la capa media muy llamada de esta manera como los antiguos primero porque la fibra elástica no se necrosa hay disminución de fibra elástica hay disminución de las mismas eran espacios llenos de mucopolisacáridos tendidos en azul que eran confundidos con quítica pero es un problema del tejido elástico y muscular pero llegó la era de las angioplastias coronarias y colocación de los temas los pioneros del doctor Tomás Sanávez el bien eso nos obligó a los patólogos de la sección a revisar el tema de tal manera que vimos que el trauma vascular endotelial dispara la cascada de fenómenos inflamatorios que terminan los factores de crecimiento migración de fibras musculares lisas y proliferación de las mismas para eso se diferencian de fibras musculares lisas se transforman en metabólicas o sintetizadoras comienzan a proliferar y a cubrir el estén recordemos que la inflamación produce un aumento de matriz transcedular de tal manera que se forma un nuevo tejido llamado neoíntima denominado fibroplasia ahí predomina fibra musculares lisa algunas personas me decían no es que se vuelve a tapar porque se forma otra placa de no señor se forma un tejido nuevo llamado fibroplasia de tal manera que estos estudios estas investigaciones realizadas en otros países explica por qué se utilizan los estén recubiertos de fármacos antiproliferativos tenemos tenemos los erulimos el erulimo la tinomicina la rapamicina entre otros ahora bien las cifras de reestenosis varían de acuerdo con los autores los países y las series estudiadas lamentablemente lamentablemente nosotros a partir de esta durante esa era con una disminución importante de autopsia y no tenemos ninguna estadística de estos casos pero pude rescatar dos casos nuestros uno un estén en la coronaria izquierda que como ustedes pueden observar está aprisionado con una neoíntima esterosal observen aquí el segundo un segundo caso un segundo caso aquí donde extrajimos el estén fíjese el tejido neoformado y fibrótico que lo envuelve y lo aprisiona en este caso sí un infarto masivo como dicen los investigadores se requiere más investigación pero sean bienvenidos los estén aunque sea solo por el discreto beneficio que supone la disminución de la retenosis desde un 35 40% hasta un 25 por 30% actualmente esto no es así es mucho menor la retenosis ya terminé con lo que pude recolectar de importante baculopatía y voy a comenzar con la patología de la enfermedad de miocardio bajo el término de miocardio en español la enfermedad de miocardio aguda de causa desconocida que no tienen una enfermedad como nadie de base son clasifico Goodwin en 19 toma esta nomenclatura pero le añade una miocardio patía que aparece nueva que es la cardiopatía aritmogénica del ventrículo derecho en cuanto las cardiopatías específicas no siguen igualitas eso no ha cambiado en la última estadística que hicimos con el doctor dos residentes el doctor Puygo y el doctor Avila en una muestra de 1891 autopsia y en votamos el 19% de enfermedades del miocardio pero ustedes ven las cardiopatías fueron apenas nueve predominaban la hipertensiva y la isquédica es decir la secundaria o la estesítica de tal manera que no puedo dejar de hablar de una miocardiopatía tan banal que todo el mundo conoce como la miocardiopatía hipertensiva que fue la más frecuente asociada a cardiopatía estero cláutica en un 50% y mucho menos a diabetes ahora bien voy a hablar de mi posición como anatomopatólogo en la autopsia el diagnóstico de miocardiopatía hipertensiva se hace indirectamente por el aumento del peso del corazón e histológicamente por la estero la hipertrofia concéntrica sin o con dilatación como el corazón que ustedes ven en la fotografía inferior descartando otra patología cardiovascular es típica de miocardiopatía extensiva pero ¿qué significa eso? para descartar el patólogo tiene que tener una buena información feita en la sección de patología cardiovascular los cardiólogos que fueron colaboradores al 100% nos mandaban la historia completa y fueron tan respetuosos que algunos que hasta me mandaban los electos de tal manera que podíamos descartar la etiología de miocardiopatía hipertensiva en presencia de una hipertrofia concéntrica pero a mí me ha sucedido personalmente que algunos residentes han confundido con la hipertrofia con la miocardiopatía hipertrofia y eso no es así porque la miocardiopatía hipertrofia macroscópicamente tiene pesos mucho más altos y tiene otras características macroscópicas todos sabemos que el estímulo mecánico los factores en un modo dinámico la activación la leleja de niña yo tendría nada sobre la pared ventricular se hace desde el endocardio y a través de la unión el enflaje donde están las integrinas que se comunican con la matriz tras celular llega hasta el sitio que le dispara la presión de genes específicos que a su vez influye para que empiecen a trabajarlo con todo oncógeno y empiecen con la síntesis de esa curva pero eso no es tan fácil existen mediadores o inductores están los receptores están las vías de señal estimuladas por el estrés biomecánico todos ellos que pueden ser de blanco terapéutico sin embargo la carga de la variable primaria responsable de la regulación de la sociedad en el miocardio en primera instancia la hipertensión la hipertensión se caracteriza por un aumento de miocardia pero reacomodada sin aumento de peso de peso es lo que los cardiólogos llamamos o llaman el remodelado concéntrico ventricular descrito por Follich que es muy difícilmente un patólogo lo reconozca en sala de autopsia lo que sí reconoce un patólogo es el aumento de peso con hipertensión en estos casos desde el punto de vista fisiopatológico hay una difusión de actores pero la historia natural de la enfermedad la historia natural no hablo de esto también es la el deterioro progresivo de la miocardiopatía hipertensiva hasta que se hace y exente es decir un patrón ventricular dilatado con una difusión sistólica y eso se explica fácilmente por la acción del aldosterón sobre el miocardio con aumento de fibrosis y la fibrosis intersticial produce un desacoplamiento contractil eléctrico presencia rínea rigidez del blocario perfusión alterada isquemia de tal manera que hay una transición a la insuficiencia cardíaca en el año 2006 hay una nueva clasificación de miocardiopatía que realmente nos complica la vida a los anótonos patólogos la miocardiopatía primaria las clasifican genes mextas pero incluyen todas las enfermedades de los canales iónicos y esto realmente es un reto para el anátono patólogo para hacer los diagnósticos genéticos nosotros publicamos miocardiopatía genética mixta y adquiridas que nos traje estos resultados porque se trataba de ser bien muy pequeña actualmente la prevalencia de la miocardiopatía hipertrótica la dilatada es muy pequeña el doctor López y yo nos aceptaron un trabajo de miocardiopatía rimovénica y apenas son 13 casos diagnosticados por el biocardiopatía pero si nos ocupamos de las adquiridas en el grupo de las adquiridas las inflamatorias ocuparon el 95% y como ustedes pueden observar la miocarditis charácica es 51% y eso nos lleva a la enfermedad de Chaga el grito sobre la enfermedad de Chaga lo hizo Rafael Pinocú en el colegio de médicos que era antes la academia nacional en 1917 y fue confirmada en 1935 por Eberto Cuenca Goea paisano de Maracay que estudió por primera vez la forma cardíaca de enfermedad de Chaga y luego el mismo año por José Francisco Terriano actualmente hay más de 7 millones de personas infectadas por el T-Cruzzi y son de pocos recursos la mayoría viven en América Latina y se encuentran en condiciones sanitarias vulnerables el reto extraordinario al que se enfrentan actualmente es su mayor vulnerabilidad frente a los coronavirios y eran ustedes caramba no podíamos un día dejar de nombrar el coronavirios todos conocemos que el tripanopsoma cruce produce una difusión endotelial dispara la cascada de eventos celulares y moleculares termina lesión remodelada inflamación vasoconstricción trombosis vascular pero no es tan sencillo el tripanopsoma cruce también se instala en las células nerviosas que existen en las caras posteriores de ambas aurículas que son gallos parasimpáticos también se instala en las células neocárdenas y más nunca sale de ahí sale a pasear de vez en cuando toda sangre como ha sido demostrado por trabajo con un seno diagnóstico invertido pero no se va de ahí nunca y eso explica porque yo encontré casos con tripanopsoma cruce de 80 años y el doctor pifano me dice claro eso es infección no es que nunca se había ido estaba instalado los mecanismos de infección clínica afortunadamente la forma aguda es de apenas el 10% de forma fulminar la forma crónica de la enfermedad el 90% puede establecerse d'amblés o seguir a una infección aguda la parte crónica es generalmente asintomática cuando es sintomática afecta el corazón y el sistema digestivo pero en Venezuela no se encontraba un egresófaro megacolon no se encontró ese toque posiblemente por la diferencia de cepa pero en la forma asintomática puede haber una reactivación cuando existe inmunodepresión o trasplante diógeno quimioterapia sida y el paciente puede presentar miocardiopatía aguda megacolonial superlitis y limpo de neopatía ahora fíjense una estadística que se obtuvo en la unidad de miocardiopatía y pudimos ver cómo la frecuencia de esta enfermedad de la miocardiopatía crónica charánsica disminuía notablemente con los años tengo que decir que a partir del año ochenta y nueve no era una dimensión de autopsias en adultos pero en la década del setenta la división de enfermedades cardiooculares liderizada por el tomo se interesaron por estudiar la forma sintomática y nos enviaron seiscientos corazones de autopsia forense que ellos bien financiaban y nos los mandaban poco a poco el diez por ciento de la muestra eran portadores de miocarditis crónica charácica demostrada patológicamente de los cuales cuarenta y ocho por ciento eran corazones de aspecto normal la edad de promedio de este gran fue de cincuenta años de promedio de los estudios que se hicieron en los campos epidemiológicos estudios de campo epidemiológico y de los corazones que recibíamos de esta zona el doctor y su equipo de la cuatella clasificaron la enfermedad en tres tipos en dos tipos actualmente según el doctor Cotelli esta clasificación ha cambiado hay un periodo asintomático con un potencial evolutivo del veinticinco por ciento un tipo uno que cursa con hipertrofia que se distingue por los adelgazamientos aplicables que hay una infección diastórica y el último tipo que es el que nos enseñaba en medicina atropical de un corazón muy dilatado muy hipertrófica con una letalidad del 20% abajo ustedes ven la lesión apical trombosada que es la causa de embolía periférica y aquí el adelgazamiento subanular que el doctor Cotelli es no seco clasificó como típico de la enfermedad de la enfermedad de vista histopatológica ustedes pueden ver que hay necrosis celular un intenso frustrado inflamatorio hay una inflamación de los ganes los parasympáticos la sustraestructura no dio gran cosa no saliente tu membrana basal, un disco intercalar con disminución de la zona densa, dilatación del sistema tubular, pero no gran cosa. Sin embargo, con un trabajo que hicimos con el doctor Peralta, pudimos notar que el parásito se camufla, el toma de la beta-caterina para penetrar por los discos intercalar. Entonces, una de las hipótesis que emitimos fue que el parásito, una vez que entra a la célula, a través del disco intercalar. También realizamos inmunotopileta, como ustedes pueden ver, para identificar los linfocitos T48. Aquí, como ustedes pueden ver, tuvimos que hacer 14 coronariografías como pacificación de cavidades. El 4% de las coronarias tenían genosis sin obstrucción. Y esto se le dio a ese visismo que hacían los patólogos alemanes que olían nuestras chambres y decían que estaban lesiones isquémicas, que eran cicatrices de infarto. Uno de los patólogos, de forma superficial, decía, no, no es isquémico, porque los chagásicos, el chaga nos protege de la aterotidosis. Evidentemente, que nosotros, el 99% de los casos que recibíamos, venían de zonas rurales, eran personas desnutridas, eran personas realmente en condiciones precarias. Y de las 15 coronariografías que hicimos, de casos con adelgazamiento, hubo un 13% que presentó evidencias de genosis, pero sin obstrucción. Ahí ustedes ven un corazón que era el típico que siempre mostraba el doctor Puyvo, que es un adelgazamiento a picar trombosado y el subanular. El doctor Bancel publicó en la revista Chester, en 1971, un trabajo experimental, donde él reproduce los anemorismas ventricular. Y ustedes ven en blanco y negro, el corazón de una perrita que se llamaba Canela. Bueno, es el único corazón que salió del country club, porque era la perrita de un empresario, cuyo nombre no recuerdo actualmente. ¿Cuál es la explicación? La explicación hasta ahora es la micro vacunación, que está de moda. Ustedes ven arteriolas engrosadas, venas con trombos, ven arteriolas con un filtrado, ven un capilar rodeado de células inflamatorias. Es la única explicación y eso lo publicamos. Ahora bien, hay una alerta con la enfermedad de Chávez. Generalmente, nosotros nunca vimos gliocarditis aguda en materia de autopsia. El único caso que yo vi, que en este que ustedes ven ahí, es un niño de cuatro años de edad. Pero era un caso con consulta, porque el Instituto era un centro de referencia. Pero pasó esto. Un extraño mal atacó a 47 niños en Chiribiche de la Costa. ¿Qué pasó en la escuela Romulo Monasterio? El 5 de marzo, 47 niños y cuatro adultos presentaron enfermedad de Chávez, demostrada por los expertos del Instituto Tropical y de Hierro. Pero el Ministerio exigió que el Instituto Anatomopatológico hiciera la comprobación. De esta manera, recibí yo el primero de abril un oficio del Instituto Nacional de Higiene, con diez láminas con excepciones histológicas de corazón y cuatro en base, con material biológico sin fijar hígado, vaso, corazón y pulmón. Se trataba de la autopsia del niño José Bello, de siete años de edad, uno de los tres niños fallecidos, de nueve y trece años de edad. Todos tenían desnutrición crónica, nervia y parasitosis. Ahora miren las láminas, hablan por sí solas. Allí no se ven miocardios, sino unos hilitos de fibra. Todo está lleno de infiltrados, todo necrótico. Al lado ustedes ven unas formas de tricomásticos exclusivos que están en una célula. Y diagnosticamos una parca de vítexanotas chagásicas. Bueno, porque estaban tomados el endocardio, el miocardio y el pericardio. Ahora, una vez este resultado se mandó al ministro, el doctor Mandilla, que era ministro en aquel entonces, informó que la causa de 40 niños es el mal de Chacao. Todo indica que se produjo por vía oral, por furo de guayaba, igual Chacao, en contacto con los vectores. ¿Cuál era el caso de Chacao? Dos años antes, en la escuela municipal Andrés Bello, en Chacao, 77 escolares, resultados positivos para la enfermedad de Chara. Un niño falleció, pero no le hicieron autopsia. En aquel entonces, se encontró asociación estadística entre la ingesta de jugo de guayaba y la infección aguda a Torte Cruz. El mismo mes, se comunicó conmigo el doctor Raúl Espinosa, un experto en Chara, para que yo colaborara con una autopsia de la cocinera de dicho plantel. Una jovencita de 24 años, con embarazo de 7 meses, tenía un mes con fiebre. Hasta un sobrino, una prima de ellas, fallecieron en ese lapso de tiempo. Una vez hospitalizada, se comprobó la enfermedad de Chara. Y la paciente fallece después de haber presentado taquicardia y fibrilación ventricular, pero su evolución fue muy torpida. La paciente mostró un síndrome endógeno con edema palpebral inferior, que es el que se ve en los casos cuya vía de entrada no es la ocular. El corazón tenía un ligero aumento de peso. En el líquido pericárdico se encontraba un formato de amastigote. Y el ecosonograma pélico mostró embrión muerto, repetido. Aquí tienen los cortes histológicos. Fíjense en la lámina superior, que es diferente a la del niño vello. Aquí ya se ven fibras biocármicas que están fragmentadas, otras están atróficas. Tienen un núcleo grande que se llama hipertrofia compensadora. Y abajo hay una fibra binucleada. Es decir, no olviden que en el miocármico hay hiperplasia. Hay hiperplasia miocármica a partir de las células progenitoras residentes. Aquí ustedes ven una célula, una fibra y células parasimpáticas también en el filtro inflamatorio. También se les hizo inmunotoquímica para tipificar los linfocitos 4, los linfocitos 8, los linfocitos B. Este material se mandó a abastecimiento y el doctor Miguel Ángel Churillo Ciervo, que hizo un PCR en tejido y se demostró la etiología chargásica. De tal manera que hicimos diagnóstico de parcarlitis aguda, chargásica, en este caso persistente en evolución, neumonía bilateral, necrosis tubular aguda, hepatocleomegalia e hidrotóra bilateral. Pero quedaba el siguiente. Todas las hipótesis. ¿Qué pasó con el jugo de guayaba? La cocinera hizo un jugo de guayaba, lo hervía y lo dejaba reposar toda la noche, posiblemente no lo tapó. Ahora, ¿qué pasó? Entonces yo saqué del árabe 10 trabajos de un veterinario llamado Díaz Hungría, que lo conoció muy bien en el distocuido. Y él pateaba todo, todo en zonas endémicas, buscando y viviéndole. Y en Doaca captó moscas domésticas en un rancho extremadamente infectado por roños políquidos, infectado con tejidos. ¿Qué hizo? Las moscas, claro, se posaban sobre las heces del chico, que también infectaban con formas metacíclicas. Entonces las moscas las trituró, las mezcló con leche y se las dio a unos perros y reprodujo a los 26 días la enfermedad. De tal modo, perdón, de tal manera, que era muy poco probable que fuese un moscada que durante la noche, portador de la enfermedad, contaminara el jugo por las heces. Uno de los investigadores me dijo, bueno, pero está a lo mejor el chico, tenía ganas de comer dulce, y dice, no, ellos son hematófagos. De tal manera que los experimentos del día en un día, hay que volverlos a sacarlos. Yo los saqué de la gaveta, pero deben propagarse. El doctor Raúl Espinosa Mejía, coordinador del programa Benefiti, miembro del grupo G7, dijo, la gravedad de los casos en relación con la transmisión ocasional por las moscas, es decir, que ya aceptaba la teoría de Díaz Hungría, las cucarachas, inclusive las garrapatas y animales domésticos, perros, perros, gatos y caballos. Para terminar, en el año 2017, el doctor López López y yo publicamos dos perros siberianos, procedentes de una hacienda de Paracotos, estadounidense, que presentaban neocarditis chagásica, comprobadas serológicamente y parasitológicamente. Los cuales fallecían. pero la dueña de los perros era médico y me trajo el corazón para el estudio el corazón era de peso normal muy dilatado pero observa las láminas igualitas a las del niño un infiltrado tan grande que prácticamente deja muy pocas fibras y las pocas fibras que existen tienen las formas jamás tigotes del trípanocruci como ustedes lo pueden observar también el doctor Bloch de tal manera que la presencia de perros y gatos cero positivo en una localidad son indicadores de la existencia de esa infección en esa zona o índice como lo llaman al año siguiente recientemente el doctor Áñez y su colaborador reportaron un nuevo brote de enfermedad hechada apenas hace dos años por transmisión oral en 27 individuos presuntamente por la ingesta de helados de frutas de fabricación casera en el caserío Puerto Nuevo del estado de Tacho no se reportaron fallecimientos el diagnóstico clínico fue corroborado en el 96% de los pacientes con métodos parasitológicos serológicos y moleculares TCR ya terminé con mi presentación pero quería invitarlos a visitar el museo que hicimos y que bueno en realidad es una colección de piezas y que posiblemente ya no existe el museo contaba con 902 piezas de las cuales 584 eran especímenes de cardiopatías congenitas todas clasificadas como ustedes lo pueden ver allí tiene un archivo seco donde se almacenaban 55 piezas de cardiopatías congenitas paratinadas que yo lo llamo museos de ser piezas por ejemplo esos moldes que gentilmente me los hizo el doctor Mario Durán compañero mío el caso que ustedes ven abajo un niño de 19 años con una estenosis metral estesa que tenía y una colección de 147 prótesis valvulares obtenidos de los casos operados entre los cuales la mayoría del doctor Castón Silva que no debe estar oye y aquí usted ha visto una colección de casos parafinados y de casos en frente quiero nada más que hacer un comentario sobre el aneurisma de válvulas mitrales gigantes esto es la única pieza que hemos visto y que fue publicado en la gaceta y que la reseñó el doctor en 1965 este es un bello neurisma del septum y esto es una cardiopatía de de este no podía dejar de enseñarles la colección dice 132 tumores cardíacos los más frecuentes fueron los nexomas y donde dice un neosarcoma cardíaca ustedes ven que fue el primer neosarcoma cardíaco operado en el clínico por el doctor Silva y colorado también ven un rato neosarcoma cardíaca diagnosticado en Valle de la Paz por el doctor Ochoa un pobre niño de 20 años de edad con esa masa gigantesca en la aurícula derecha y que lógicamente falleció conclusión las actividades asistenciales docentes y de investigación que se realizaron durante 40 años en estos previos consolidaron la existencia de la patología cardíacos en Venezuela actualmente no funciona medio ambiente actual de plural la señora Solís escribió queremos el instituto realmente sus espacios están abandonados llenos de basura sus preciosas flores ya no existen pues sus patas desaparecen hoy los indigentes lo armen en sus peños y la basura que produce están diseminadas pero no son vistas duelen ahora miren esta pancata que conseguí por grado de anatomía patológica del instituto de anatomía patológica no faltó para los cursos del año 2017 y este año 2018 2018 por eso el doctor el comité editorial que diría el doctor Manuel Velasco en el TIRME aceptó mi trabajo este año pasado sobre la patología cardiovascular en Venezuela sus perspectivas históricas en el futuro la dirección para su eventual enfermedad pero no seamos tristes el año 2021 declarado el año de San José felicidades a todos los José que iba a estar en la academia además podemos decir como la canción no me dejó una chica una boda me dejó a mí personalmente una familia fabulosa muchos amigos también recordemos que es el año de la verificación del doctor José de los laicos venezolanos gracias por su atención muchísimas gracias doctora Claudia Hernández de Suárez excelente su trabajo muy agradecido le recuerdo a los asistentes que no tenemos sesión de preguntas por el protocolo a continuación juicio crítico a cargo del doctor Enrique López el hoyo presidente de la academia nacional de medicina muchas gracias a todos muy agradecido doctora Suárez ese final tan emotivo que describe su compromiso no solamente con la vida sino con la profesión médica ha sido destacado ese compromiso y lo ha honrado continuamente nosotros sus alumnos somos el ejemplo vivo de esa trayectoria que parte de la posibilidad de generar una transformación en muchas generaciones como usted lo ha hecho a lo largo de su vida tanto profesional como su vida personal y familiar la cual es honrosa e históricamente bien llevada considero que es inédito en la academia nacional de medicina la circunstancia providencial que un discípulo o a un discípulo en este caso le corresponda recibir a su maestra en su máximo nivel de reconocimiento profesional asumo este hecho con total orgullo dignidad y fundamentalmente con mucha humildad es para mí un grato honor establecer este juicio crítico sobre la base del trabajo patología cardiovascular logros con especial referencia a las vasculopatías y enfermedades del miocardio una experiencia venezolana entre 1960 y 2010 este trabajo que es de incorporación de mi maestra la doctora Claudia Bozón Blandenier de Suárez como individuo de número para ocupar el sillón vigésimo primero de nuestra honrosa academia nacional de medicina desde el punto de vista de las características de esta investigación o trabajo de presentación para incorporación tiene el título ya descrito constituye estructuralmente tres partes bien diferenciadas contiene trescientas dieciocho páginas y quinientas noventa y ocho extraordinarias referencias la doctora Claudia de Suárez especialista en anatomía patológica 1966 de la universidad central de venezuela especialista en cardiología 1969 de la universidad central de venezuela es la única venezolana con la doble condición de estas dos especialidades con disciplinas de estudio para este trabajo basadas en la anatomía patológica con la descripción más sencilla de ser la especialidad que estudia alteraciones o modificaciones morfológicas y moleculares que aparecen en los órganos y en los tejidos como consecuencia de una enfermedad y la patología cardiovascular definida como una rama de esta patología que estudia las características tanto morfológicas también moleculares de las alteraciones que acompañan las lesiones del sistema cardiovascular este como una unidad funcional los aspectos metodológicos encontrados en este trabajo definen una investigación o estudio de corte transversal retrospectivo descriptivo cuantitativo y vivencial sobre la base de experiencias de interpretación de bióxias y piezas de autóxias realizadas en la sección de patología cardiovascular del instituto anatomopatológico doctor José Antonio Delli de la Universidad Central de Venezuela implica 50 años de experiencia de 1960 al año 2010 y también se basa en un compendio de artículos y publicaciones tanto nacionales como universidades trabajos de tesis y especiales de investigación todos en el desarrollo de posgrados de tres especialidades anatomía patológica cardiología y cirugía cardiovascular dado lo extenso del contenido y el variado tipo de los temas tratados para el análisis nos permitimos solo tomar como fundamento los aspectos inherentes a los problemas de mayor trascendencia en la salud pública una primera parte encontramos que un fabuloso número de 3163 autoxias fueron publicadas en el periodo entre 1979 y 2010 describiendo la distribución de casos estudiados por esta sección de acuerdo a su patología principal observamos y a pesar de que los casos forenses de investigación remitidos para estudio ocuparon el 21% de ellos un total de 589 casos para un 19% tenía que ver con el estudio de las patologías congénitas por lo tanto es el centro nacional de referencia en la categoría de estudios congénitos y estableció los parámetros de esta especialidad en el país aquí a pesar de ello no figuran los casos estudiados entre el año 1958 y 1980 los cuales fueron hasta poco más de 3.000 estudios de autopsia lo que significa en la magnitud del compromiso de trabajo asumidos con el la responsabilidad profesional de la doctora Suárez todos vistos por su equipo de trabajo por su sección en diferentes momentos de la historia de esta importante subespecialidad encontramos también en esta primera parte un trabajo de 267 casos de malformaciones congénitas de allí recordar que la primera revisión de 17 en este caso 17.000 autopsias era que debería establecerse en el Instituto Anotopatológico pude estudiar hasta 584 piezas donde destaca el tipo de malformaciones en este caso la tetralogía de FALOP seguida de la comunicación interauricular aislada transposición de grandes vasos y anomalías de orificios de la auriculo auriculoventriculares esto significa que se generó un archivo húmedo que ha sido históricamente el elemento de estudio de las especialidades asociadas a las malformaciones en la cardiología en Venezuela que ha sido además referencia en toda la América Latina describe en la primera parte asimismo un trabajo realmente importantísimo descrito en 3.483 casos de biopsias cardiovasculares separados por periodos anuales donde identificamos desde la patología valvular como los más frecuentes pasando por la patología de vasos específicos de pericardio tumores y etcétera aquellos que tienen que ver en los misceláneos entre otros con referencias que son sólo del estudio de super especialidades como la que ha llevado adelante la doctora Claudia de Suárez por lo tanto la sumatoria de casos es lo que le da fortaleza a la investigación que estamos identificando en esta mañana que sirve de base para la incorporación de nuestra recipiendiaria el día de esta sesión extraordinaria en una segunda parte destacan los aspectos inherentes como lo ha dicho de manera detallada la doctora en su ponencia de las patologías adquiridas de las arterias observa la evolución de manera pormenorizada de las definiciones de aterosclerosis así como sus clasificaciones desde la histórica clasificación de 1958 donde la definen morfológicamente como lesiones monomórficas universales selectivas segmentarias que pueden o no ser estenosantes o obstructivas de la luz arterial repasa además las teorías infecciosas que tienen que ver con la aterosclerosis recordando que el citomegalovirus el helicobacter pylorich y el herpes virus han sido implicados en su etiopatogenia describiendo además el elemento crucial de todo este proceso que es un endotelio que es el endotelio el endotelio como un órgano vivo establecido dentro de todo el conglomerado del sistema vascular tiene un aspecto morfo funcional de valor en los mecanismos moleculares de la infección que allí se genera para el establecimiento de las patologías de aterosclerosis ha descrito en su trabajo elementos que tienen que ver con los procesos celulares y ha puesto sobre el tapete la teoría que emerge del potencial de las células a generar modificaciones y remodelaciones de su estructura a partir de una morfología única produciendo por ejemplo como ya lo he descrito antes desde una célula del sistema monocito macrofágico definida en histiocitos células espumosas o histiocitos espumosos que pueden surgir a partir de la diferenciación de células dendríticas o de elementos de la pared e igualmente pueden además generar que las modificaciones lleven a que la célula muscular lisa emerge a partir de otras entidades celulares así como se pueden activar las diferenciaciones para la calcificación que acompaña este remodelado de la pared arterial por lo tanto asistimos entonces a una impecable ponencia sobre los aspectos históricos y moleculares de este fenómeno importantísimo en la salud pública mundial otro aspecto es que en una en un trabajo de esta sección para el año 1988 describe en 8.016 autóxias y 50 coronadiografías unos resultados que demuestran que existe una gran población con aterosclerosis asintomática oscilente la cual puede ser sólo evaluada mediante el análisis necrópsico tiene un gran valor establece además más adelante una asociación entre la aterosclerosis aórtica y la coronaria definiendo que hay una unidad funcional y morfológica que es un continuo entre un elemento morfológico que continúa a otro como una unidad funcional y además habla de los aspectos de la aterosclerosis juvenil haciendo además un análisis sobre la selectividad de estas lesiones ateroscleróticas todo configurado bajo una metodología de trabajo impecable que fue definida en este tipo de trabajos históricos continúa con la clasificación definitiva de aterosclerosis comenzando desde su evolución inicial en 1958 define algo que fue crucial en los establecimientos de lesiones morfológicas como placa vulnerable aquella que lleva componente de erosión y ruptura inestable aquella que va en proceso y que tiene el riesgo y la culpable que aunque es un término hasta dramático genera una expectativa sobre que existen lesiones asociadas a ella como infartos en miocardio síndromes coronarios agudos angina inestable o muerte súbita en diferentes grados clínicos de presentación por lo tanto ella además pasa a desarrollar la era de las angioplastias y del stems y además define cuál que el problema en un momento dado que es solucionado por este proceso de utilización de elementos exógenos que son capaces de producir una recanalización de la vascularización producen finalmente un problema que se define como la reestenosis lo cual puede estar implicado en una obstrucción progresiva de este componente y que fue bien definido por ella en esta ponencia o trabajo de incorporación llevó además adelante un estudio de 100 biopsias de neurismas aórticos y estudios de la microvasculatura entonces estamos en presencia de una importantísima definición de casos que han sido historia para la cardiología y la anatomía patológica en Venezuela en la tercera parte hacemos hincapié en nuestra definición de juicio crítico de cómo le da importancia a las patologías de las enfermedades del miocardio estableciendo en una publicación que refiere en el año 2001 en nuestra Gaceta Médica de Caracas 334 casos de enfermedades del miocardio de acuerdo a la clasificación instaurada en el año 1995 igualmente identificamos aspectos fundamentales de los hallazgos morfológicos de la patología cardíaca como las definiciones entre miocardiopatía hipertensiva e hipertrófica la miocardiopatía inespecífica en general además estableciendo una algo inédito para el momento un estudio de 108 corazones normales en la cual es capaz de establecer cuál era el peso cardíaco normal de la población venezolana dando unos parámetros de convicción científico y para la práctica médica inclusive haciendo diferenciación discriminada sobre el género y las características de estos hallazgos identificando cuáles eran las características morfológicas y funcionales de lo que se denominó hipertrofia concéntrica y excéntrica de acuerdo a la fase inicial de dilatación de engrosamiento parietal y luego de dilatación al flejar los mecanismos de adaptación en este proceso de remodelación del tejido asimismo fue precursora de bióxidas endomiocárdicas en venezuela y estableció parámetros morfológicos y funcionales de la de las miocardiopatías dilatadas o llamadas mixtas en la parte también en una un componente de la parte 3 de este trabajo identificamos el valor fundamental para la epidemiología nacional del estudio de las miocarditis chagásicas tanto en su componente crónico clásico que había sido establecido muy bien en los estudios iniciales del chagás venezolano como en la al haber trascendido históricamente en la definición del chagás agudo por transmisión oral como ya lo ha dicho en su ponencia recientemente realizada por lo tanto en esta parte 3 también hace hincapié a partir de todos estos hallazgos morfológicos de aspectos que tienen que ver con la fase restrictiva de la cardiopatía que tienen que ver con fibrosis endomiocárdica amiloidosis todos bien especificados de acuerdo a las características clínicas y a su evolución con sus hallazgos morfológicos además que son definitorios hace un análisis de los tumores cardíacos y pericárdicos establece las fases evolutivas y complicaciones del infarto del miocardio las cuales son digamos han sido los parámetros que han regido el estudio de todos los anatomopatólogos en Venezuela que han tenido la dicha y realmente el honor de poder ser sus estudiantes o sus residentes como mi persona además finalmente nos regala el museo de patología cardiovascular un museo seco un museo húmedo y una galería de imágenes con la cual inclusive trabajé en mi periodo de residente rescatando las piezas para las fotografías rescatando la definición del color colocándolo en diluciones que podían ayudar para ello y haciendo trasvase de todos estos elementos o piezas quirúrgicas que son realmente un legado histórico de nuestra recipendiaria así si hacemos un compendio en cifras contundentes sobre este trabajo ella es la autora y la iniciadora de una subespecialidad que comenzó en 1958 bajo el precepto de ella iniciándose como residente en el Instituto Anatomopatológico primero como estudiante de medicina con asesoría del doctor su esposo el maestro José Ángel Suárez fue dándole forma a esta subespecialidad en el país y generando un ejemplo para toda América Latina allí se hicieron estudios en este compendio que estoy realizando entonces de cardiopatías congénitas valvulopatías vasculopatías con hincapié en ateresclerosis y la cardiopatía isquémica repasando enfermedades de miocardio y la patología de la cirugía cardiovascular en tanto que la miocarditis chagásica ocupó el principal puesto en las investigaciones morfológicas tanto de autoxias como de biopsias y de trabajos experimentales deja un legado de un museo de más de mil piezas anatómicas documentos y materiales de más de tres mil autoxias dos mil biopsias de patología cardiovascular más de cuatrocientas consultas procedentes de otras instituciones hospitalarias textos publicados sobre la materia formó más de cien residentes de posgrado que pueden además se distribuyen entre anatomopatólogos además cardiólogos y residentes de cirugía cardiovascular adoptando cuatro patólogos venezolanos esta subespecialidad y recibiendo a patólogos visitantes de otros países de América Latina generó treinta y cuatro tesis de posgrado en esas tres además cinco tesis doctorales trabajo de ascenso y de posgrado tanto en cardiología cirugía cardiovascular y anatomía patológica fue docente en posgrado de anatomía patológica y el resto de las dos especialidades asociadas a la patología cardiológica como cardiología y cirugía cardiovascular a manera de conclusión puedo establecer que no hemos evaluado un trabajo convencional este es un trabajo excepcional describe toda una vida es ella una precursora en Venezuela y América Latina y fundadora de una subespecialidad quien ha mostrado una casuística insuperable por su trascendencia y que ha descrito las bases morfológicas de las patologías cardíacas de toda una nación es una maestra de generaciones de tres especialidades ha sido testigo de los cambios de paradigmas que dieron origen a la patología molecular y además ha sido generosa en su capacidad de enseñar y mostrar el camino del aprendizaje exhibe además una impecable hoja de ascenso universitario hasta ser profesora titular y ejemplo para todos los médicos de Venezuela hoy no un circunstancial presidente de esta centenaria institución sino a un alumno y discípulo agradecido le corresponde abrirle las puertas a su maestra al completar con creces los requerimientos estatutarios para ocupar el sillón vigésimo primero como nueva individuo de número de la academia nacional de medicina doctora claudia bandenievo son de suárez bienvenida como además individuo de número de nuestra academia muchas gracias vamos a abrir los micrófonos para que todos le demos un merecido aplauso a la doctora claudia blandinier de suárez están activos sus micrófonos ok por razones de protocolo bajo este tipo de trabajos no se reciben preguntas ya podemos dejar la transmisión vía youtube señor secretario una vez cumplida